buenas gente como va estamos aquí en pes 2018 modo my club y bueno pues es jueves y traigo otra vez los eventos que van a venir para el modo my club esta semana hasta el jueves que viene y bueno he decidido tampoco traer ningún ball opening por el tema de que bueno han dicho que venían cerca las leyendas y me pareció un evento bastante malo he estado un poco enfadado con pes pero bueno estaba echando unos partidos y eso ahí los tengo que los conseguí grabar y tal y bueno pues seguramente los traiga al canal y esperaremos a ver si este evento es un poquito mejor muchas gracias por el apoyo que me disteis con el vídeo anterior en el cual me tiraba bastante rato pues haciendo una pequeña reflexión sobre pes 2018 sobre el modo my club en especial y bueno pues gracias por el apoyo y pues nada ya sabéis podéis darle un like a este vídeo si os gusta y vamos a ver qué es lo que nos trae vale poner recompensas no obtenidas de weekly final finals de my club de pesly hemos confirmado que durante los periodos indicados a continuación algunos de los usuarios que acabaron en la 151 no obtenieron o sea no obtuvieron vale bueno del 21 al 22 y el 28 29 mismo problema tal no sé qué recibirán bueno bueno 5000 gps para algunos de los que tal que 5000 gps tampoco es que sea gran cosa bueno best of october best of october esta semana en my club celebraremos una campaña disponible de típico balón plata o superior también estarán disponibles seis grandes directores técnicos encuentra el ideal con el que potenciar tu equipo tendrás en representa el representante especial best of october gold más level unos que le ponen los nombres que verdad si completas el campeonato de mayor dificultad vale eso está bien que lo tendremos que ver del 2 al 9 eso está bien y copa desafío en línea diaria por tiempo limitado vale esta semana celebramos una copa desafío en línea que cambia diariamente la cúpera cuidado esto que yo no esto no había visto la copa desafío en línea está disponible cada día durante el periodo del evento si ganas cada campeonato tendrás cinco entrenadores especiales como recompensa inicial completa el desafío cada día para obtener un máximo de 35 entrenadores especiales vale o sea vale bueno pues vamos para adentro y vamos a verlo porque sea un evento que dejamos supongo que será jugar un partido ganarlo y nos darán cinco entrenadores especiales que hoy está bien eso ya es algo que mejor que un jugador de inglés league stars y que nos caiga un tío que no queremos para nada que es plata y que se nos quedan nivel 68 69 pues la verdad que yo personalmente casi lo que si fuera un jugador de champions pues diría no porque luego se puede acumular no pero siendo un jugador de algunas de algunos eventos que pues bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a compositividad vamos a ver qué es lo que nos ofrecen a ver vamos a ver el tema donde no lo Mantengo incluso que vamos a tener pensamiento que llevan ese fútbol aquí infectado vamos a ver no se veis y vamos a ver que que es lo que LGBT online challenge club es verdad también esta muy bien Nap Nom 9 A ver vamos a empezar viendo el tema de los directores técnicos a ver Porque ha hecho los mejores directores Pérez Vamos a ver quién es Pérez Pérez es Mourinho Bueno, tenemos a Mourinho Tenemos a Emery Vale, tenemos al entrenador del Nápoles Que ahora mismo me ha pillado fuera de juego Tenemos a El entrenador del PSV A Indobain, Jorge Jesús Y a Andrade Que es el entrenador del Monaco Vale No están, bueno, a ver El entrenador del Nápoles Es que ya han estado estos entrenadores O sea, tampoco es que sea nada novedoso Este está muy bien O sea, lo que pasa es que Estilos de defensa, defensa total Posición, pase corto, vale Está bastante bien Y Emery pues También está bien Incluso me gusta algo más Porque bueno, a veces se dificulta Tener un medio centro defensivo Aquí jugaríamos con tres medio centros Que podríamos movilizar Uno al medio centro defensivo O uno al media punta Así que bueno, es más versátil quizás No está nada mal Una y Emery Así que bueno, yo recomendaría Como mucho a Emery Porque tampoco es que haya Alguna barbaridad De entrenadores Y si lo que queréis es un Bueno, a mí me da un poco igual Lo de la cara y todo eso Vamos a empezar con lo de Best of October Que guau Si ni cada mes nos van a traer Un evento de Best of October November, December Va a ser una risa Bueno, un 3,7 de bola negra Que hay 12 jugadores Bueno 68 bolas doradas Y 134 bolas plata Bueno, a ver Ya no son los 300 y pico jugadores De la English League Son 219 Son 100 y pico menos Pero bueno, está Messi Está Suárez Está Oblak Que está Courtois O sea, que Cristiano No está vale Total Le dan un premio Cuando no se lo merece Y luego no lo sacan Cuando quizás Hay jugadores aquí Que tampoco es que hayan sido Vale, sí que es verdad Que hay alguno que sí Pero Yo qué sé Tampoco O sea, hasta aquí, ¿no? Vale Bueno, pues si queréis Bolas negras No es vuestro evento ¿Vale? La verdad que es poco rentable Porque encima Si ya tenéis alguno Pues fijaos que hay muy poquitos Hay algún jugador interesante Y eso Pero vamos O sea Me parece que Tampoco es muy digno De Volopin Este evento La verdad Así que Quizás no hablaremos Lo que haremos será jugar Algún partidito De este De este O sea, intentaremos sacar El jugador oro Eso sí De oro para arriba Que puede ser muy interesante Y Y miraremos a ver Cómo tenemos esto De los torneos Vamos a verlo un momentito Vamos a ver Las copas desafío en línea Esto que dicen Del evento diario Pero claro Hay que ganarlo No jugarlo ¿No? Por lo que he entendido yo Es el desafío por puntos ¿No? No, este Vale Vale Todo para el ganador Es Ganar un partido Y nos dan Cinco entrenadores especiales Bueno Es Decente Decente Casi prefiero eso Que un jugador Del best of october La verdad Y luego está El desafío por puntos Que es el evento Este será el de oro plus Ah no Best of october level 1 Vale Pues supongo que será Versus la com ¿No? Buah Serán aquellos De los de Agárrate Agárrate que vienen curvas ¿No? De Vale Bueno Lo del tema Del login diario O sea De partido Torneo diario Y ganar Contra una persona Y ganar Cinco entrenadores Depende también Porque son de mil Son cinco mil Que tampoco En cambio Si son de cinco mil Cada uno Puede estar impresionante Tendremos que testearlo Probaré de echar el partidito Y el primero Y si lo gano Lo grabaré Y todo Y a ver si lo puedo traer Vale Aquí tenemos Lo de best of october Vale Aquí esto es lo que yo quería mirar Esto es Best of october tal Vale Vale Bien 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 ¿Cuántos partidos son? Formato Gana los tres partidos Bueno Será un poco hard Pero es rentable Creo yo Este sí El otro Nos da un jugador De basurilla ¿No? Vale Sí lo dan O sea que tampoco O sea que decir Es ganar los tres partidos Será más difícil El de oro Para arriba Pero me parece interesante Bueno Entre en alguna cosita Mucho mejor que el Que el evento pasado La verdad Al menos Lo que tendrían que hacer Es de aquí para arriba O sea Esto de best of october O jugador del oro plus Lo tendrían que mantener Digamos Cada evento Porque total Para las probabilidades Que tenemos Al menos intentar Que sea un poco duro Ganar a la comp Y poder conseguir un jugador Al menos de oro para arriba ¿No? Bien Esto me gusta Esto está bien Esto os lo recomiendo Que lo hagáis Os recomiendo que probéis El partido Contra alguien Porque es ganar un partido Contra alguien Y es jugar ahí Que yo lo probaré A ver si consigo ganar Rapidito Y a ver Los jugadores O sea Los entrenadores especiales De cuánto De qué nivel De cuánta experiencia dan Si dan Mil Dos mil O no sé si hay De tres mil De cuatro mil hay Y de cinco mil Creo que también Pero si fueran de cuatro mil Hombre Está súper bien Porque Serían veinte mil De experiencia Para un jugador Que sea en muchos niveles Si podríais darle velocidad A algunos cuadres Que tenéis ahí De level uno Yo creo que por mi parte Nada más Recomendar El torneo este Versus la com Que os he dicho Del oro para arriba El partidito diario De este así Y tal Lo de por puntos El desafío por puntos Contra alguien Bueno Puede estar bien Porque ganar un partido Y empatar otro de tres Es algo Suavito Y del best of october Vamos a recoger El premio Que seguro es Andes mil Por lo del Pesleak Si Vale Perfecto Del best of october Yo no me gastaría Mucho chicos Algunos de vosotros Habéis dicho por ahí Que se venía La semana que viene No esta La que viene El evento Con leyendas y tal No sé dónde vais A casa de filtración Pero Bueno Total Para gastarme el dinero En estos jugadores Pues Prefiero que no Me los prefiero guardar Y Y acumular EGPs Por si en la semana que viene Viene lo de Jugadores leyenda Y si no Pues a ver si viene algo Que al menos Aunque sean 219 jugadores Que haya 20 o 21 Bolas negras No 12 Y que uno ya lo tenga ¿No? Porque tengo En la cuenta de Acabo de ver En la cuenta de PC Tengo a Messi Y en la cuenta de PS4 Tengo a Tengo a Icardio O sea que Ya pierdo una posibilidad De jugador Bola negra Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Vamos a intentar Poner actitud positiva Y nada Seguramente pues Probaré de jugar Los partidos Y traerlos Esta vez Si por el tema Del interés Que tiene el torneo Y eso Miraremos a ver Y bueno Si jugamos el torneo Versus la Com Y tal Ya mirad A ver como lo monto Si lo consigo ganar Y todo A lo mejor Lo traigo resumido En los partidos O a ver como puedo hacerlo Y así pues Puedo traeros el Volopening Del jugador O lo más Nada ya sabéis Podéis dar un like Y cualquier cosa Me la dejáis en los comentarios Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós